A pesar de estar en el oriente del país, siempre hay lugar para propuestas exóticas, siempre hay propuestas para cualquier tipo de alimento que se pueda presentar a pesar de estar en el estado de Anzuategui. Es el caso de Patacón Papiao, una nueva propuesta que aparece en la zona norte del estado de Anzuategui. Nos está acompañando en estos momentos Andrés Cobo, el chef de esta nueva alternativa, si se quiere decir, acá en nuestra entidad, una alternativa que, como su nombre lo indica, Patacón Papiao, no es de acá, pero indudablemente llega para quedarse. Sí, efectivamente, pese a que tengo ya aproximadamente 15 años en la zona, decidimos echar a andar este proyecto que no de ahorita. Tiene tiempo ya gestándose, es un hijo que se viene formando, se viene gestando y decidimos en estos momentos ya ofrecerlo a la colectividad, a los comensales de la zona norte de Anzuategui, ofrecerles nuestros platos. ¿Desde hace cuánto tiempo se viene gestando ese hijo? Mira, aproximadamente ya tenemos unos 2, 3 años pensando en este proyecto, dándole forma, recogiendo un poquito las inquietudes, qué ofrecer, cómo ofrecerlo y bueno, ahorita decidimos darle rienda suelta. Cuando me hablas de recogiendo todos esos datos, toda esa información necesaria, ¿qué fue lo que los llevó a implementar esta propuesta, a enfocarse en Patacón Papiao? Mira, principalmente ofrecer una opción distinta a las que muchas hay en la zona, y precisamente es una inquietud que tiene el común del consumidor. Anzuategui siempre ha querido probar algo distinto, algo que salga de lo tradicional en la zona, de la hamburguesa, el perro caliente, la pizza, principalmente en eso nos basamos. Es por ello que, bueno, aprovechamos de explotar, yo soy oriundo de Maracaibo, y aprovechamos de ofrecer nuestros platillos típicos, tradicionales, de lo que es la gastronomía urbana del Zulia. Y además que hay muy pocos locales que se dedican a la venta de comida. Sí, hay algunos, sí sé que hay algunos, pero creo que no hay muchos. Sí, aquí en la zona, por lo menos desde que yo habito aquí, he visto distintos locales de comida zuliana. Sin embargo, algo que llamó la atención es que no han sido sostenidos en el tiempo, no han sido duraderos. Es algo que nos llevó, incluso nos ayudó en el estudio de mercado que hicimos. Que el plato, sobre todo, bueno, el patacón, que es el rey del menú, muy aceptado aquí en la zona. Incluso pensé que la colectividad o la comunidad zuliana aquí en la zona iba a tener mayor aceptación. Y más bien ha sido el anzuateguense, quien de una manera avasallante ha sido, bueno, nuestro principal cliente. No está acostumbrado, pero sí lo conoce. De alguna u otra razón lo ha conocido y ha estado ansioso de poder disfrutar. Ya hablando del producto como tal, ¿qué nos ofrecen en Patacón Papiao? Mira, en Patacón Papiao ofrecemos la gran mayoría de los platos tradicionales de la gastronomía urbana del Zulia. Nuestro rey, por supuesto, el patacón. Tenemos arepas cabimera, arepas tumbarrancho. Tenemos una arepita que se llama maracuchita. Tenemos la tradicional y muy conocida agüite sapo. Aunque el nombre un poquito causa ruido, es una arepa muy conocida y sobre todo muy buscada, muy sabrosa. Es una, igualmente, es una arepa de maíz pilado, tostadita. Ella va rellena únicamente de pernil. Y el agüita de sapo son los jugos que recogemos del mismo pernil cuando lo estamos asando. Esa es la salsa que lleva, no lleva más nada. Y queso. No tiene nada que ver con sapo. No, 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 nada que ver con sapo. No tiene nada que ver con sapo. Nada que ver con sapo. Mira, el patacón lo ofrecemos con los, digamos, los tres sabores tradicionales. Carne mechada, pollo y pernil. Que en el estado de Zulia se consume mucho pernil. Es lo que más predomina en este tipo de comida urbana, gastronomía urbana. Que ha sido denominada así en las últimas tendencias. ¿A qué aspiran ustedes con este proyecto? Que ya, como bien lo mencionan, tenían mucho tiempo gestando. Y que ya finalmente comenzó a caminar. Mira, nuestra meta es lograr, en primer lugar, satisfacer al 100% los gustos y las necesidades culinarias, por decirlo así, de la zona. Y, por supuesto, expandirnos lo más posible. Incluso nuestro sueño, nuestra meta es llegar a franquiciar a Patacón Papeado. Y es por ello que nosotros, desde el principio, hemos tratado de ser muy cuidadosos en nuestras recetas. Tratar de mantener fórmulas, de manera que siempre tengamos el mismo sabor. Que siempre tengamos la misma frescura en nuestros productos. Y no suceda que hoy vine y estaba más salado, estaba menos salado. Que siempre tengamos el mismo sabor. Porque nuestra meta es lograr convertirnos en una franquicia de comida zuliana. Comida chatarra, gastronomía urbana. Son los distintos nombres que ya ha recibido este tipo de comida. Patacón Papeado. Papeado porque es robustico, Helen. Mira, papeado por dos razones. Porque es robusto. Digamos que la palabra papeado en Venezuela se refiere a una persona robusta. Pero en el estado Zulia, al término comer también se le dice papear. Maracaibo en el Zulia decimos, vamos a papear. Entonces, hay personas que dicen, quedé bien papeado, quedé bien satisfecho. Es por ello que el nombre de papeado tiene la doble intención. La doble función, exacto. Y el patacón porque, bueno, como ya lo he dicho, el rey de la gastronomía zuliana, el más conocido. Importante también, y ya para ir cerrando la entrevista, las ganas y la suficiente, digamos, motivación de tratar de emprender un proyecto, de tratar de hacer caminar un proyecto, sobre todo en estos tiempos. ¿Qué tan difícil es eso? Mira, sí. La verdad, un poco difícil, pero somos creyentes de la Venezuela potencia. Somos creyentes de que estamos en un país que nos puede ofrecer todavía muchísimas cosas. Y en estos momentos, precisamente, más ánimo, más aliento sentimos de emprender. Ha sido histórica y mundialmente conocido que incluso de los peores momentos han nacido las más grandes marcas. ¿Dónde están ubicados? Estamos ubicados en el sector Barrio Mariño de Puerto La Cruz, justo detrás de lo que es la alcaldía, la policía del Estado y el 6CPC, en esa calle, en la calle Pichincha. En esa calle somos muy vistosos, muy difícil de perderse, porque tratando de mantener lo tradicional de un carro de comida, nosotros tenemos, en el frente del local, tenemos el carro de comida, que es el área destinada para fritura. Y adentro, en el local, es el área de preparación y el área para clientes con todas las comodidades, aire acondicionado. Ya próximamente contaremos con pantallas de televisión, por ahí viene la temporada de béisbol y queremos ofrecerles que puedan disfrutar de su juego mientras se comen un patacón papeado. Muchísimas gracias por estos minutos y por traer tu producto acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya lo saben, la invitación está más que hecha para disfrutar de este nuevo producto acá en la zona norte del estado Anzuategui. Yo soy José Antonio Poito y esta fue la entrevista para Trendy Minuto. ¡Suscríbete al canal!